Mi cabeza en mi sueño si no quiero despertar Si tus besos y el cielo tocar Lo tienes o me llamo lo que siento yo por ti A mi lado se me es muy feliz Dime si me quieres o no tengo que callar El amor que me tengo entregar Cuéntame cómo poderme robar tu corazón Dime si acaso no sientes igual al pensar en los dos Toma mi mano te enseña de amar Y volver a confiar No necesitas saber cómo fue Solo importa el sabor de tu piel Toma mi mano cada despertar Y sin miedo al hallar No necesitas saber empujar Solo importa no son los cafés Cuéntame cómo poderme robar tu corazón Dime si acaso no sientes igual al pensar en los dos Toma mi mano te enseña de amar Y volver a confiar Y volver a confiar No necesitas saber cómo fue Solo importa no son los cafés Solo importa no son los cafés Toma mi mano cada despertar Y sin miedo al hallar No necesitas saber el por qué Solo importa el sabor de tu piel Solo importa no son los cafés